Música Prácticamente puedo resumir que el conversatorio fue todo un éxito. Necesitamos que estén presentes las personas entendidas en el medio, estuvieron las dos partes, si se podría decir, los grupos de la parte orgánica y la parte de los grupos que apoyan a la OMG. Las charlas estuvieron creo que más que claras. Cada participante de la mesa, de las instituciones tanto públicas, privadas, quedaron satisfechos con lo que han podido presenciar de las tecnologías que son una herramienta. Sabemos que también no pueden ir de las manos las dos tipos de producción o las dos tipos de forma de producción. Lo que pudimos escuchar hoy día, entonces Sina Cruz creo que se siente muy satisfecho por lo ocurrido hoy día. ha cumplido con sus afiliados con el sector, sobre todo para poder debatir, difundir las bases de producción de cada una de nuestras tecnologías y quién más que los entendidos en la rama, quién más que el Colegio de Ingenieros Agrónomos formados para el tema de producción agrícola en nuestro departamento. Nosotros tenemos otros estudios que se los vamos a dar a conocer más adelante. Esto no queda aquí. Sí, nosotros siempre vamos a estar pendientes de nuestro sector, invitando a las instituciones públicas, privadas, universidades, como lo vimos hoy día. Bueno, en primer lugar felicitar a Sina Cruz por esta iniciativa que ha permitido intercambiar criterios y puntos de vista con referencia a la producción de alimentos y creo que fundamentalmente también para ver dónde estamos. Y la verdad es que ha sido muy clarificante ver que estamos mal, porque nadie ha cuestionado nuestra propuesta y nuestra visión y nuestra posición en el sentido de que estamos produciendo alimentos para exportación y que estamos importando alimentos para la alimentación humana. Pero también ha sido importante ver que en nuestro país hay interesantes iniciativas e innovaciones en el ámbito de lo que es la producción agroecológica. Lamentablemente vemos que se anteponen muchos intereses en términos de copiar lo que hacen otros países, donde son realidades totalmente diferentes. Bueno, yo creo que Bolivia debe optar por un modelo de desarrollo totalmente diferente como lo hemos planteado ahora. hemos puesto los problemas y hemos planteado el camino y el camino nos lo están señalando muchas experiencias. En términos de que Bolivia debe ser un país que puede exportar, primero producir internamente para los bolivianos y exportar el excedente hacia el mundo, pero de productos agroecológicos procesados. Hemos mostrado hasta fotografías de las maravillas que se pueden hacer con productos procesados con valor agregado. Ahí es donde tiene que apuntar Bolivia. Bolivia ya no tiene que ser un país exportador de materia prima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!